Está Alejandro Regi y está la gente de Action, Cecilia Panetta. Felicitaciones, vinieron a festejar lo que ya habían logrado. Apostaron por el equipo, por Alejandro Regi, que imagino fue varias veces, a convencerlos que había que seguir apostando por esto y se llevaron el campeonato. Felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad es que sí, empezamos un año desafiante, pensamos mucho en lo que venía por delante, apostamos y como dije antes, felices, sobre todo la palabra es orgullosos, porque creo que fue un campeonato súper merecido, donde siempre estuvimos en la punta de una u otra manera, así que hoy veníamos preparados para el festejo, de un modo tranquilo, distinto a lo habitual, con una adrenalina distinta, pero felices acá, acompañando. ¿Siguen apostando por el equipo, por el TC2000? Seguimos apostando, seguimos apostando. Es una tranquilidad, ¿no? Alejandro, más allá de lo que nosotros manejamos, algún contrato ya firmado, que esté Cecilia aquí apoyándolos a ustedes, Alejandro Regi. Sí, igual los papeles son simples de firmar o de romper, y la verdad es que cuando a principio de año nos juntamos con Rodrigo, con Cecilia, enseguida apoyaron el proyecto, pero no nos conocían mucho, es decir, no nos conocían en forma personal, un poco lejano, y hoy estoy tranquilo que después de este año, bueno, hemos devuelto la confianza que ellos nos dieron, con resultados, nosotros sabíamos que teníamos un equipo que iba a pelear el campeonato, y eso es lo que le dije a Cecilia en su momento, pero bueno, hubo seis títulos en juego, tres de campeonato de piloto, marca y equipo del TC2000 Series y del TC2000, y nos llevamos los seis. Eso para nosotros es la primera vez desde todo este tiempo que si bien hemos ganado campeonatos de pilotos, subcampeonatos, etcétera, nunca se nos había dado como este año, así que un año que parecía al inicio que no íbamos a estar, se transformó casi diez meses después en una felicidad completa. Gracias Alejandro. No, gracias a ustedes. Cecilia Panetta, de Action Energy, gracias por estos minutos para campeones. Gracias a ustedes por acompañarnos.